Hola y bienvenidos fans de Levilla Games Oh madre mía Hoy estoy fresco, sí Hola y bienvenidos fans de Levilla Games Hoy estamos aquí en Deathloop Continuando donde lo dejamos Un día más, una jornada más Vamos a ver qué cosas nos quedan Mira, nos encuentra la cosa de engañar a Frank Que es en este sitio Por la mañana Es que yo creo que vamos a hacer eso Porque... O también podemos investigar la central eléctrica Que es algo que hace mucho que no hacemos De hecho vamos a hacer eso Vamos a investigar la central eléctrica Vale, nuestro armamento es el de la otra vez Vale, no hemos cambiado nada en principio Mantenemos las cosas guays Vamos al complejo Ah mira, sí, podemos ir a hacerlo del láser Vale, podemos intentar hacer esto Regir el láser de acilitas de la estación de carga Puede ser libre solo Y liberar un mega láser de acilita Que eso tiene pinta de que va a ser... De que es un arma tochorra Me da pena porque puedes llevar pocas armas Tío, o sea, me refiero... Me gustaría tener el arseda entero Pues que al final tienes que elegir entre A, B o C Hola, Gold ¿Qué haces? Leeer Ah, sí Yo he leído más libros que en tres vidas juntas Pero... No has escrito ninguno Aquí tengo todo lo que siempre quise Un trabajo importante Tiempo de calidad Familia ¿Qué familia? Tengo una vida digna de ser recordada Esto no es vida Solo estamos dando vueltas Ah, está viva Vale Hay que ir ahí Pero lo del láser de acilita ¿Dónde estaba? Eso era en otro lado Ah, vale Hay dos ahí De hecho me acuerdo de estos Empuja Empuja Empuja, vamos Los millones de fotos que tiene el programa Ya podrían habernos puesto algo con el motor Para subir aquí toda esta noche Te falta manecitar Puertas Qué razón es, pertención No hay puerta, ¿no? ¿Qué haces ahí de chacharaz? Calla y empuja Luego laboraban un cierto laboratorio de armamento experimental Muy prestigioso Y a Wendy Perdón A la doctora Evans No la conocimos Y esta obsesión ahora por abrir una puerta de seguridad en la tapa Supongo que eso tiene su caractividad Se alimentan desde el salario ¡Espera! Estamos aquí Por una puta puerta Es la puerta Nadie, insisto Nadie sabe que hay claves ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gente de Blackreef Soy Alexis Dorsin No quiero dar una persona En la verdad de la bienvenida Al permitir a vuestra clube eternidad Quedan pocas horas Para las festividades de esta noche Así que salid A divertiros hoy El punto es que sabemos que la puerta está cerrada Quiero decir No vas a poder cruzar Quedan pocas horas Quedan pocas horas Una vez que el bucle esté establecido Podemos comenzar esos proyectos El más importante de los hoyos Es acceder al centro de generaciones De operación de horizonte Buscado bajo el centro de control del bucle Se encuentra bajo un equipamiento Extremamente delicado Porque sería imposible apostar En la demolición Repito Que no se os ocurra Y va a dar la puerta De la central eléctrica o exclusivo Si es posible Hacerse un amplio abanico de herramientas Aprovechadlas Esta debería ser La absoluta prioridad Segurarse que las puertas Estén abiertas para el amanecer ¿Esta? ¡Ah! Está abierta La otra vez estaba cerrada Hay un montón de puertas Con el símbolo ese ¿Tú crees que esto está roto? El interruptor no hace nada ¿Has probado a apagar y encender? Sí, me he leído el puto manual Espera ¿Los generadores llevan baterías? No te has leído el puto manual ¿Un generador que necesita energía para generar? ¡Lo flipo! ¡Ups! Hay una salida por ahí Vaya, no sabía que podía hacer eso Eso puede ser a un poder que me he puesto Tengo que usar además eso De sobrecargar baterías Una remachadora azul Necesito una remachadora dorada, tío Oh, vale A ver qué hay por aquí Energía gratis Me encuentro muy bien Batería ¿Dónde está la batería? Que alguien encuentre la batería Wendy se da a brejar Batería ¡Joder! Menuda idiota Me va a ver ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso que ha aparecido ahí? ¿Más cúpula? Ah, vale Me han vuelto del campo Para perder poderes ¡Hala! Uh, perdón No será que seguir ahí ¿No sabemos aún qué hay que hacer por aquí? Oh, 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 oh No, estoy bien Eh, aquí no hay más Hay que cargar esto Supongo que faltará la batería Un poco para batería No vamos a encontrar una batería Descargada, ¿no? No tiene que haber una muy lejos O sea O sea Aquí hay una estación de carga Pero no hay baterías Habrá aquí Ah, mira Aquí hay una Ah, no Es el hueco Se hace falta baterías Tío O sea Tío No ¡Lo sabía! ¡Batería! Es pegadiza, ¿eh? ¡Batería! ¡Baterías incluidas! ¡Ah, aquí va a haber baterías! Pues aquí no hay nada, no jodas ¿What? Pues aquí no hay nada Tengo que coger la batería de aquí Pues está también vacío ¿Me la ha cargado? Creo que me las he cargado No lo pillo, tío ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Es que no lo pillo No sé qué hay aquí Uy Quiero decir, ahí no hay nada Yo creo que me las he cargado, ¿no? Los generadores tendrían que haberse encendido Porque aquí no hay baterías ni nada, ¿no? Tío, no sé No veo nada Quiero decir, todas están igual Que es que falta la batería Y no veo ni una sola Esto se ha excavado como en piedra Quiero decir, he llegado al tope, ¿no? O sea, es que no hay más sitios Aquí está esto Aquí estaban estos Aquí está la estación de carga Pero... Es que no hay ni una A ver Pero es que ahí arriba ya está Esa es la salida Uy, joder Eh, si con toda la energía Se da, es el amo Cuidado Potencia cero No hay corriente Quiero ser tenedistas Una puerta de aseo Pero tú permaneces cerradas En una documentación de horizonte De ser posible reactivar De extender la estación contigo A través del realizado La mínima Los generales más abajo Ya sabéis que hacer Ya bueno Pero cómo Si es que no hay Si es que no hay baterías Cuidado Potencia cero Necesita más potencia Vale Dos generadores Tío Seguro que tiene que haber baterías Estoy convencido Que tiene que haber dos No puede ser que Hasta hay que extraer De otro sitio Tienen que estar por aquí A ver Un momento Electric battery How to find the four batteries In the complex Ah no Pero este es otro sitio ¿Verdad? Porque yo ¿Dónde estoy? Ah no Si que estoy en complejo Si, si A ver Un momento Uy Perdón Se me activa un vídeo A ver Un momento Baterías en el complejo Pero la he buscado en Youtube Mejor Este es otro sitio Este es otro lado Es que hay como Más adelante Parece que hay como Una armería Si Este tío Va Está por otro sitio Ahí Aquí Pero el tío La se encuentra Y ya está Ah mira A ver Creo que sé Donde hay una A ver si es verdad Básicamente Vamos a ver Si esa Si esa que dice El tío Es verdad Según eso Tiene que estar Ahí Toma ya Que son súper difíciles De ver Tío Vale Cargarla O está cargada Vale Cargarla Me gusta algo Como esto Ah esto me vale Solo una Vale Vale Entonces en principio Con una debe ser suficiente ¿Quién lee esto? Es una voz como muy humana Bueno Ahora donde Puesto Trio Es guay Ah vale La puerta esta Que estaba cerrada Vale Vale Perfecto Bueno En cuarentena Un pequeño pinchazo Entiendo que son Tus propios Pensamientos ¿No? Ojo De la tormenta Hostia No le voy a coger No me interesa No necesito tanto Fuego a discreción Me gusta más Esta La pequeñita No le voy a coger Aquí Si se ha ido abajo O sea, no quiero salir, ¿no? Tío, no entiendo El puesto tiene que dar sus puertas al Grand Colt Para el teniente Natalie Sobe Segundo estudio privada científica Ha puesto Tiedba El comandante de la NICE Jefe de seguridad Teniendo en cuenta que la pérdida de recursos Inferimentales que hemos sufrido Ante el accidente de anomalía Incluido el capitán La directora científica Pitchet Quedará relegada de sus responsabilidades Que a partir de ahora Corresponden a usted En sus manos quedará una serie de claves importantes Que se incluye para el gestor de energía El puesto En la documentación de sal Está en la oficina del registro de horizonte Cerca de entrada a UBDAM Está archivada en la estantería número 1 A sección de documentos confidenciales Deberá usted identificarse En el ejército de PDP Sus capacidades y su inscripción de la autoridad Sobel No nos decepciones Seguro que con eso Le arruino el día Venga Adelante Vamos a ello Ahí está Y nos vamos ya Muchas veces Vienes aquí A chorradas Eso era pedir mucho No ¿Cómo coño salgo de aquí? ¿Está aquí Wengie? Sí Wengie está aquí O sea Este es su laboratorio Oh Vale Podemos redirigir el láser Ella no está aquí Para crear ingenios A ver Un momento ¿Qué pone aquí? Quiero leer el papel Estimados investigadores Mucho que os pique curiosidad Que no se os ocurra tocarse a un nivel E intentar acceder a la sala de contención De cualquier otro modo El residuo general del interior Especial de facilidad Aunque el estado almacenando El recipiente adecuado Yo misma Alguna vez apareció mucho a mí Pasaré por aquí a mediodía Para ver la retirada Que estoy en el centro De finalmente el laboratorio Vale La cápsula de Wengie es Esta Vale Vamos a por ese residuo Sí, por supuesto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¡Oyeye! ¡Hostia! ¡Se ha quedado esto solo! A ver, se le acaba la fuerza Gracias a esta acción de carga Pero esto no lo puedo mover Quiero decir, la idea sería que esto Esto la va a hacer explotar O sea, no tengo manera de mover esto, ¿no? A ver Menudo capullo Ojalá matar al Alexis de verdad fuera tan fácil Es que no se calla nunca Como en la vida real Vale Pues nada, entonces Vale, más tiempo perdido No más que perder el tiempo, tío A ver un momento Vale, ya sé lo que ha pasado Perdón Es que se me ha pausado el vídeo Hay un momento en que he puesto el pauso El pauso El pause Y como siempre, pues a veces pongo el pause Y se me olvida que no Que no lo reinicio Así que Pido perdón porque se ha perdido un trozo de vídeo Estaba justo con lo de Ya, pero da igual, lo cuento Ya está Estaba justo con lo del láser He ido a hacer lo del residuo este fantástico Y he fallado Y luego he ido a Abdam Resulta que hay que volver por la tarde De hecho, ahora voy a volver Y ya está En la biblioteca, en la caja fuerte Estaba el moñegote ese Que no hace más que decir chorradas No tiene mucho más Sé que ha habido un poco de caos en ese sentido Porque se han perdido como 10 15, 20 minutos de vídeo Pero bueno He perdido Cuba Así que tampoco voy a hacer un mundo de ello Cosas Vale, nada Sí, vamos a volver por la tarde Porque la puerta del garaje de archivos Se va a quedar por la tarde Así que vamos a Abdam Cleoscopio del ase He ido a contar el ojo La parte baja de la carretera Abdam Voy a ser el primer normal Y luego el grande Vamos a intentar hacer esto Esto lo vamos a intentar hacer también Esto no tiene ningún sentido ya Esto no tiene ningún sentido ya Y esto no tiene ningún sentido Porque todavía no sabemos Qué hay en la cabina de reparto Lo del agujero de los tontos esos Es que te juro que no sé qué hace O sea, no hace nada No veo que cambie de ninguna manera Pero vamos a hacerlo A ver, me quedan como 15 minutillos Hasta que me tenga que retirar Porque me tengo que duchar Y me tengo que preparar para irme Una pena haber perdido un cacho de vídeo Pero bueno, yo qué sé Lo del suministro de aire Necesito una palanca rotatoria de estas Soy gilipollas Porque he venido aquí Ah, no, vale, sí Es que estoy en otro lado Vale, vale Por aquí Ah, vale No es nada Siempre en el primer piso Tiene pinta De que alguien de Guion Está redecorando Max 6 Memorandum para Katina Piss Editora científica Puesto Tide Para asunto Rack Según las órdenes del mariscal Se ha confiado en la clave Para hacer las instalaciones Rack en Updam De esa clave es Kilo El contenido de este comunicado Es extintamente confidencial El mariscal expresado De que un solo bloqueo sonoro No ofreza suficiente seguridad Darán la importancia y sensibilidad Del equipo interior Puede usar la oficina de comunicación Y el puesto de Yasen Para decir a cualquier duda Que tenga sobre el asunto ¿Pensabas que te lo iba a poner fácil? Ya me he enterado de dónde te escondes Sí, ¿y qué quieres? ¿Un pin? ¿Una puta fiesta de enhorabuena? Estás... En el núcleo ¡Venga ya! Casi había llegado No, todavía estás muy lejos Mira por la ventana ¿Ves ese ojo gigante? Soy yo Así que te ocultas A plena vista Ah, el problema es que lo veo todo Capitán Van Veo jugadas que no se te han ocurrido aún ¿Ya puedes buscar una escalera? Hmm No hay escalera, ¿verdad? Sí, correcto ¡Mierda! Investiga el rack ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Se acobrará de mí! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No me jodas! ¿Es aquí? ¡Tenemos la bienvenida de nuevo al Moxie! ¡No entiendo por qué te dio por largarte después de conseguir el premio del primer beso y volver! ¡No! ¡Yo soy Charlie Montague y tú eres tú! Quedan muchos desafíos por completar. Vamos a ver si puedes con ellos. Las reglas son sencillas, incluso tú podrás entenderlas. Cada piso tiene dos lados y cada lado un puzzle. Si consigues solucionar ambos, te llevas un premio. Si completas los tres pisos en tiempo récord, te llevarás el corzo. Que no quiere decir que sea grande en términos físicos, ¿eh? Pero aún así lo quieres. Para empezar, pulsa uno de esos botones tan cucos. Izquierda o derecha. Cuando quieras, prepárate para la guarda. ¡Hostie! Bien. No, estoy bien. ¡Hostia! Vale. Vale. Que vienen hacia mí uno. Ah, hay que estar en los brillantes. Jolín, que mal. No está nada mal, pero eso era solo el primer desafío. Así que venga a por el siguiente. Los mejores premios están en los pisos de arriba. Y te va a costar mucho más conseguirlos. No hay nada. Hostia, que hay mucho... Que hay dos minutos solo. Bueno. Pues, pues, puedo... Bueno. Bueno. Ya estábada. Jolín, esto es jodidísimo No creo, viendo el tiempo que me queda He fallado, ¿verdad? Sí Oh, le he dado en serio con la cabeza Sí, ya no puedo hacerlo Tiempo ya, ¿no? Hostia, es una supercarabina Ya he fallado, ¿no? ¿Puedo repetir? No, ¿verdad? Entiendo que eso es un intento por vez que vengas Pero no quiero una carabina, porque ya tengo esto Que es mejor No sé si me deja repetir Lo quiero intentar, otra vez Te damos la bienvenida de nuevo al Moxie No entiendo por qué te dio por largarte Después de conseguir el premio del primer piso y volver Pero bueno Yo soy Charlie Montague Y tú eres... Tú Quedan muchos desafíos por completar Vamos a ver si puedes con ellos Las reglas son sencillas Incluso tú podrás entenderlas Cada piso tiene dos lados Y cada lado un puzzle Si consigues solucionar a vos Te llevas un premio Si completas los tres pisos en tiempo rico Te llevarás el cordón Que no quiere decir que sea grande en términos físicos, ¿eh? Pero aún así lo quieres Para empezar, pulsa uno de esos botones tan cucos Izquierda o derecha No me deja Sí, es un fallo Se acabó el tiempo Pues vaya Una puta mierda Ah, que el rack está aquí Le what Kill Muy bien A ver qué hay en este rack Es un cohete a... Rackción Terrible Rack y de ton plano Claro Lo sabía Será algo profundo Océano Buceador No, no, no Seguro que es algo militar Y poco original Entiendo que Juliana no quisiera que entrara Les daré caña a las demás estaciones Para ver qué nos ha dejado el horizonte El capitán Colt Van está informado Y sigue dispuesto para el vuelo al 110% En otras palabras Que seguimos adelante Úselo para impresionar a la comisión Disculpe que no le haya llamado enseguida Pero esto es muy delicado Y puede que tenga la línea pinchada Tres contraseñas diferentes Joder Otra vez igual Me paso el día entrando y saliendo De sitios Quiero decir No conseguimos O sea No consigues mucho Vale Pues ya está No hay nada más que hacer Hay que pirarse Salida Un poco fracaso Creo yo No sé No hemos conseguido nada Otra vez Es que vas aquí Pillas una cosita Y te tienes que volver Pues es que no hay más Es que no No te quedan más cosas por ver Buena Ahora hay que pillar Tres contraseñas En tres sitios diferentes Que supongo que En un orden ideal Hubieses adelantado Porque hubieses podido hacer Esto primero Antes que lo otro Y entonces ya puedes Poder ir pillando Las contraseñas Pero yo he ido a coger Quizá una peor combinación Yo que sé No está en casa Ni en la oficina Es como si quisiera evitarme Juliana se ha escondido En la antena Que alimenta el bucle Para atraparla Necesito el rack Que está dentro De una cámara Con contraseña Esta isla Está repleta De búnkeres antiguos Hora de cavar O sea Entiendo que si Desbloqueo El rack Ah ya es la noche Si desbloqueo El rack Vale Vale Hay que ir a centrar eléctrica Ahora tío Bueno por la mañana Además Bah chaval A ver Podemos ir a por Alexis Y esto liberarlo Pero esto da igual Pues no Vas a hacer lo de Lo de Igor En la antena O sea Entiendo que una vez Los tenga a todos Una vez estén todos Con el check Verde Ya lo O sea Derivaremos una especie De camino lógico Para cargarnoslos A todos seguidos ¿No? Vale No, no Ya está Ahora lo siguiente Será esto Enfrentarse a Igor Y va a pasar la noche Y con el centro De Alexis Si desafío el fundador De Aegon A la lucha Pero aquí me indico Como con el ambos Vale Pues nada De esto no hay De esto no hay más Ahora Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós De esto no hay más De esto no hay más